Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Vivimos ya las horas cercanas a la Navidad, confiados en el Dios de la promesa que hoy nos reúne. La figura de María se nos presenta como modelo de los que, con los ojos fijos en el Señor, creen, aman y esperan en Él, sabiendo que el esperado de los pueblos vendrá. Con gozo iniciamos nuestra celebración. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, miren la cuarta llama ardiendo. La luz de la estrella nos lleva a Belén, acoge al Dios niño que ahí va a nacer. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, hoy es el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Hoy coincide justamente con este día 24, que nosotros tradicionalmente decimos, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Hemos preparado nuestro caminar pedagógicamente, la Iglesia nos ha ofrecido estos cuatro domingos, cuatro semanas hermosas, para que podamos hacer este camino de salvación, nuestra historia de salvación. Dios que se hace presente, se hace historia en medio de nuestra vida, de nuestro pueblo, de nuestra familia. Al iniciar esta Eucaristía, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante Dios, pidiéndole humildemente perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Oré, 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 oré Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, derrama tu gracia a nuestros corazones y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, condúcenos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. El rey dijo al profeta Natán, Natán respondió al rey, Ve a hacer todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos. Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes desde el día en que establecí. Jueces sobre mi pueblo Israel, yo te he dado paz librándote de todos tus enemigos. Y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza. Seré un padre para Él y Él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Cantaré eternamente el amor del Señor. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para Él. Cantaré eternamente el amor del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, gloria a Dios que tiene el poder de afianzarlos según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio del Dios eterno, fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, El ángel le dijo, María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios. También su pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Estamos nosotros celebrando esta Eucaristía, ya esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, y estamos preparando nuestro caminar hacia lo último, ¿verdad? Para el nacimiento de Jesús. Hoy, de manera especial, tenemos que subrayar el anuncio del ángel, es decir, del enviado de Dios. ¿Quién es enviado? Gabar, Él. Fuerza de Dios. Porque este nombre es demasiado importante. Fuerza, Gabar, Gabar. Giporín, soldados, guerra, lucha. Él significa Dios, la fuerza de Dios. La lucha del Señor. El empeño del Señor. Miren que esto es importante, porque es el ángel, Gabar, Él el que va a fecundar, es la fuerza de Dios. Es el Espíritu del Señor, el que va a engendrar justamente el seno maternal de María. Primer elemento. Que ya nos tiene que hacer entender, ¿verdad? Porque nosotros, después de cada reflexión teológica, mirando el aspecto exegético, nos lleva también a una aplicación en nuestra propia vida. La fuerza de Dios. Bueno, ahora nosotros también, queridos amigos, ofrecemos y damos a los demás. Pero por eso, se hace todo un camino. De ahí la pesa pesa, ¿entendés? De ahí, cua, lito, oímos, anunciá, lito, ya voy a pago, a suma. No. Hay, queridos amigos, en esta narración, un tiro y afloje. Para el nacimiento de Cristo en nuestra vida no es fácil. Necesitamos un esfuerzo tremendo. Vamos a necesitar una lucha tremenda. Vamos a necesitar un camino que hagamos juntos, queridos hermanos. Y es esto lo que nosotros estamos descubriendo aquí, ¿verdad? Porque el ángel comienza a hablar con María a esta mujer, ya casada, desposada, dice, con José, pero que todavía no han cohabitado. Y entonces es aquí donde viene la propuesta del Señor. Miriam, tú eres la elegida. Entonces, a través de ti, porque Dios tiene que entrar, se tiene que encarnar, y por lo tanto, Dios también necesita de nuestra colaboración. Y esta es la primera colaboración de parte del hombre para con Dios. María como modelo de colaboración, de apertura y de generosidad, nada más y nada menos para que Dios. Porque a través de su ser, a través de su vida, a través de su seno, Dios se hace presente. Dios está en medio de nosotros. Y entonces así aparece la figura de María. ¿Cómo puede ser esto? Yo no conozco, varón. Pero puede ser que yo no conozco a Dios. Pero puede ser que yo no conozco a Dios. Porque en realidad lo que yo quiero es tu predisposición. La predisposición. Lo demás corre por mi cuenta. Lo demás lo haré yo, nos dice el Señor. Y es lo que sucede justamente hoy, en esta Eucaristía. A través de esta lectura. A través de esta reflexión. El Señor que viene, el Señor hará todo. Pero ciertamente que nosotros nos ponemos ante el Señor, y le damos, ¿verdad? Esta posibilidad. Señor, actúa en mi corazón. Actúa en mi vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, nosotros profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos amigos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Ven, Señor, a nuestro corazón. Ven, Señor, a nuestro corazón. Padre, sigue animando a tu siervo, el Papa Francisco, para que continúe invitando al mundo a volver su rostro hacia ti oremos al Señor. Ven, Señor, a nuestro corazón. Padre, te pedimos por la paz en Belén y todos los territorios del Oriente Medio, para que el amor que nació en el pesebre inunde los corazones llenos de odio oremos al Señor. Ven, Señor, a nuestro corazón. Padre, te pedimos que en estas fechas consueles todos los corazones afligidos, que todos los que sufren tengan el apoyo de una mano que los sostenga y acompañe, oremos al Señor. Ven, Señor, a nuestro corazón. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, bendito seas, Señor, Dios del Universo, bendito sea por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Te pedimos Padre que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María la Virgen Madre Santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina En el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María En ella, madre de todos los hombres La maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva Así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador Por eso, mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Osana en las alturas Bendito el que viene El hombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración Que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a cada uno de nosotros La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Tu pañan de llara o de xaraú Rey pe agua Anga y para puigui Ore por ya jubeco Jesucristo Jesucristo Tu pañan de llara o de xaraú Rey pe agua Anga y para puigui Ore por ya jubeleco Aga y para puigui Jesucristo Jesucristo Tu pañan de llara o de xaraú Jesucristo Rey pe agua Anga y para puigui Ore por ya jubeleco Aga y para puigui Aga y para puigui Ore por ya jubeleco Aga y para puigui Queridos hermanos, este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Aumenta mi fe Con amor sincero Te recibiré Ven 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 Jesús mi salvador Ven Jesús mi salvador Oración final Después Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna Te rogamos Te rogamos Dios Todopoderoso Que sea uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos a nuestra madre La auxiliadora La auxiliadora de todo cristiano Hemos celebrado Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que el Señor les bendiga a todos Y que el Señor les bendiga a todos Siempre Por ella ¡Ores, ores, María! ¡Ores, ores! ¡Ores, ores, María! ¡Ores, ores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!